¡Chicos! Navegando por las profundidades de internet me encontré con una joyita Y es que ya saben que yo me quejo mucho de los laggers y toda la onda, ¿no? Pues chicos, miren, presten mucha atención al video de Gleykar Que él hizo algo curioso Y la verdad es que todos necesitan hacer esto para acabar en este caso con los laggers ¡Hagan esto! ¡Hagan esto chicos! ¡Hagan esto! Como todos saben, acostumbro a quedarme jugando partidos luego de terminar los directos En plan de como que tirarme algunos partiditos, a ver si antes de dormir gano algún partido y pues me acuesto tranquilo, ¿no? Así que una de las cosas importantes que voy a mencionar en el día de hoy es que me he topado con un laguero, brother Y es esencialmente importante que el día de hoy hagamos este experimento y reportemos a este crack Pues tengo los pasos a seguir para poder reportar a alguien, a un usuario que te friega los partidos Que te daña el partido, que vas ganándole 1 a 0, 2 a 0 y al final del partido te comienza a tirar lag Y se da el partido por nulo o a veces te lo tienden a dar por perdido a ti estando tú ganando el partido Yo juego en el match day del Barcelona vs Juventus Hay gente, brother, que se jacta de tener muchísimos puntos de ranked Pero esto realmente es algo como que trivial, ¿no? ¿Por qué? Lo digo Porque hay gente que aunque tenga muchos puntos de ranked Terminan siendo severos lagueros, chicos Altos lagueros que realmente tratan de dañar siempre a los partidos Y por eso nunca pierden puntos y por todo lo contrario comienza a ganar y a ganar y a ganar mucho más puntos cada vez Como están viendo en pantalla tenemos por aquí lo que vendría siendo el partido de ayer, ¿no? Yo tenía 1,172 puntos de ranking Y le voy a dar a playa el video para que ustedes vayan viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Arrancamos, se va actualizando Y me pone por allí pues el rival Que chicos, les debo decir, voy a pausar aquí el video Vemos que tiene 1,247 puntos de valoración Se pone como nombre River 2020 Ese es el nombre que vamos a reportar el día de hoy Y ustedes me van a ayudar para que más personas como esta Comiencen a recibir pues parte de lo que merecen, ¿no? Vale, ahí arrancaría el partido como tal Y pues voy a ir adelantándolo Voy a ir adelantándolo A ver que... Ah, vale, ahí arrancó el partido normal El man pone su pausa Comenzamos a dar pases Ven que el partido va fluido El man comienza como a darle Ahí gana la pelotica Y pues se equivoca dando un pase Pues bueno, normal Un partidito normal El man comienza súper acelerado A lo mejor quiere ir hacia adelante Demostrando de pronto que tiene talento No lo sé Pero bueno El man hace muchísima presión Arrancando el partido De hecho que no tiene la plantilla de la Juve Pero tiene varios jugadores allí buenos, ¿no? Que los tiene en funcionamiento de este match de ahí Y bueno, va el man atacando Muchos pases hacia adelante Y allí justo me anota el primer gol Minuto 9.58 Quiero que lo vean Todo súper fluido Me deja la celebración Y todo esto Pues sin ningún problema, ¿no? Voy a adelantar el partido Vale, aquí le damos play otra vez Y pues sigue el partido normal Vamos dando pases De hecho ya estamos en el segundo tiempo Lo quiero ir rápido Porque la idea del partido La idea del video Es que ustedes vean que el partido iba súper fluido Allí creo que no le anoto el empate Vamos a seguir adelantando Pero aquí le damos play Aquí creo que es justo cuando le anoto el empate El partido hasta el momento súper fluido Sin problemas Y pues tiramos centro normal Y le anoto el gol del empate Ahí está Le dejo la celebración también Sin ningún problema Un partido normal Un partido normal Donde creía que iba a poder jugar un partido Y ganarlo Porque de hecho me iba para la remontada Quiero aclararles de que yo sí estaba jugando Con mi plantilla del Bayern Múnich Y eso me ponía en ventaja a mí Porque mis jugadores tenían mejor condición física Respondían mucho más rápido Para cuando habían rebotes y todo esto Y es algo que no pasa con aquellos que juegan con jugadores Que no pertenecen al equipo De los que se están enfrentando en el matchday Adelantamos otra vez el video Y vemos que ahí me voy Adelante pues Pase hacia Perisic Luego a Coutinho Y termino haciéndole el 2x1 Allí sí que me gozo la celebración El men a lo mejor se estaba calentando Y pues como que ya tenía su arma secreta Aquí justo cuando nos vamos ya por la Por digamos el gol de la estocada final Pase para Coutinho Y Lewandowski que se pega Severa desmarcada Y le meto el tercero Y allí el men como que ya dice Esto se perdió Pero no lo va a perder Porque el men Miren que comienza A forzar estos errores Durante el partido Habrá quien lo diga Y lo reitero Habrá quien diga Pero es que yo sigo creyendo En la fe de las personas Sigo creyendo Que todos somos Santas Palomas Y esto es un error de conexión Y déjame decirte De que no No es un error de conexión Este crack Que se llama Que se pone como nombre Usuario River2020 Es un laguero Que no le gusta perder los partidos Y que cuando los va perdiendo Comienza a hacer estos cortes De conexión Aquí vemos que el men Sigue tirando lag Fregando el partido Prácticamente Para que se dé este Miren Es que miren Es que esto No era habitual Durante todo el partido Minuto 87 Y pues el partido Aquí prácticamente Se va terminando ¿No? Voy a adelantarlo un poquito No Es que de hecho ahí Ahí justo ahí Creo que es el último lagazo Allí Justo allí En ese último lagazo Es cuando el partido Se va a donde ya sabemos Y termino perdiendo Bueno No termino perdiendo el partido Pero termino perdiendo Mi tiempo Que es algo valioso Que yo considero Que si le dedico Tiempo a un partido Es para que Por lo menos Si yo voy Con tranquilidad A jugar mi partido Pues que venga también Un usuario Jugando pues Sin tener que tirar lag Sin tener que hacer trampas Y pues ahí ven Que A ver vamos a pausarlo Miren el mensaje Que me pone como final Aquí Me pone que se ha suspendido El partido Debido a que un error Y pues nada Se declara nulo Puntos para nadie Perdí mi tiempo Y el men que gana Pues gana El hecho de no perder puntos Porque de hecho Yo vengo con menos puntos De valoración que él Y si que le iba a sacar Unos 24 puntos Por allí Algo a lo cual Él no se quería exponer Y por eso comenzó a hacer Estos cortes de conexión Ahora No te vayas del video Porque a continuación Vamos a reportarlo Vamos a mandar Masivamente a Konami Un reporte Para que a este crack Le suspendan la cuenta Brother Como lo hacemos Quédate en el video Vale le voy a dar atrás Y básicamente Vas a hacer esto Cada vez que te topes A un men Que comienza a tirarte lag Resulta que normalmente Gente que crea contenido Graba sus partidos Y por eso tenemos evidencia De quien es el que Nos esta tirando lag Pero si tu No acostumbras a hacer esto A grabar tus partidos Pues te recomiendo Que cuando ya detectes A un laguero Que el men te este tirando lag Pues ponle pausa Al partido Cuando ya te den la pausa Tomale captura de pantalla A su nombre de usuario Porque cuando tu pones la pausa Pues te muestra en la pantalla Los dos nombres de usuario Tanto el tuyo Como el de tu rival Y ese nombrecito de usuario Es el que vas a utilizar Para indexarlo aquí Obviamente vas a tener en cuenta Varias cositas Como la abreviatura De su partido Como el nombre de su equipo Y justo cuando le tomes captura Durante una pausa En el partido Pues te va a permitir Tomar esos datos Y luego de terminar el partido Poder reportar Te vas a ir a donde esta La pestaña de extras Luego de que estes En la pestaña de extras Vas a venir aquí abajito Donde pone asistencia Vas a cliquear allí Luego de que le des en asistencia Vas a venirte acá A la primera opción Que esta acá arribita Que se llama contacto y pf Cliqueas allí Y te vas a venir acá Donde dice formulario de consulta Luego de tocar Donde dice formulario de consulta Vas a bajar hasta abajo Y acá te pone Informar de actos malintencionados Cliqueas allí Y te va a mandar A este formulario Que es donde vas a tener Que poner pues Tu nombre de usuario El nombre de tu equipo Y los datos del rival Vale aquí en esta parte Donde dice nombre del propietario Rival o nombre del propietario De usuario infractor Vas a poner Lo que vendría siendo River 2020 Vale aquí donde dice Nombre del equipo rival O nombre del equipo De usuario infractor Es donde vas a poner El nombre del equipo En este caso me toca Poner a mi la Juventus Porque me lo he topado En el match date De la Juventus Aquí me pone la abreviatura Me pone que es opcional Pero de igual forma Es la Ju Que es la de la Juventus Naturaleza del acto Malintencionado Vamos a cliquear aquí Y vamos a poner Conducta inapropiado Porque de hecho No puede ser un acto De delito Conducta inapropiada Donde dice Modo de juego Donde se produjo El acto malintencionado En un partido en línea O en un modo de eventos Pues en este caso Me toca a mi Ponerlo en un Partido en línea Que la había dado Donde no era Y me pone la fecha Por fortuna Cuando yo tomé El video Pues en el video Queda registrado El momento Donde la hora Y exacta Del día Y la hora exacta Donde Se esta jugando Este partido Y de hecho Que lo voy a reportar Justo con la hora exacta Normalmente Tu no vas a saber A que hora Pues tu jugaste Tu partido Cuando ya vayas a reportarlo Pero cuando tomes La captura de pantalla Le vas a dar Dentro de la galeria Le vas a dar Detalles Y te va a mostrar La hora Y la fecha exacta Cuando tomaste La captura de pantalla Y ya con eso Vas a tener La información Para poner aquí El año El mes El día Y la hora exacta En que el mente Estaba tirándola Algo importante Que les quiero mencionar Con eso La fecha exacta Aquí la tenemos 2020-02-20 Y ven que pongo 04-23 ¿Por qué? Porque acá nos pone Hora del incidente En UTC Así que hay que poner Correctamente los datos En horario UTC Las 11 de la noche Vienen siendo Las 4 UTC Así que yo jugué El partido A las 11 y 23 De la noche Y si se fijan A partir de las 8 De la noche Ahora colombiana Tenemos la 1 UTC A las 9 Las 2 UTC A las 10 Las 3 UTC Y a las 11 Vendrían siendo Las 4 horas UTC Con lo cual Tengo que poner Las 04 UTC Y para finalizar Pues para ahorrar tiempo Ya he puesto acá Una pequeña descripción Pues se las voy a leer Y que es donde Vamos a tener Mil caracteres Para poder redactar algo Con lo cual Demos un mejor acercamiento Acerca de la situación A los que van a A recibir este reporte Aquí dice En el minuto 85 Yo ganaba el partido 3 a 1 Y River 2020 Empezó a generar Corte de conexión Lag De manera voluntaria Hasta que el partido Se dio por nulo Lo cual Le da ventaja Sobre los demás usuarios Ya que así nunca Pierde partidos Y afecta A quienes juegan legalmente Así que Dicho todo esto Y correcto Todos los datos Pues le vamos a dar A siguiente Y pues acá nos pone Informe de actos malintencionados Pone prácticamente Todo Y le damos A enviar Todo lo que ya Yo he puesto Le damos aquí Simplemente En enviar Y aquí nos pone Tu mensaje Están enviados Hemos recibido Tu informe De actos malintencionados Así que Todo esto Chicos Si ustedes Me apoyan Y lo hacen Paso a paso Vamos a denunciar Al primer laguero En todo el juego Pues de hecho Que este video No lo he visto En ningún otro canal Y Si arrancamos Chicos Con hoy Con este pequeño Peldaño Con esta pequeña Piedrecita Más adelante Vamos a escalar Muchas cimas De gente Laguera Reportada Yo procurare Abrir un espacio En mi twitter O quizá En mi instagram Donde ustedes Puedan llegar Y reportar A estos lagueros Con esto Podemos chicos Empezar a sanear Nosotros Como usuarios Todo lo que es El juego Y que es lo que Realmente nos interesa Por favor Si no entendiste nada Dejame en la caja De los comentarios Sigue el paso a paso Ayudan a reportar A este laguero Y comencemos Entre todos A ir reportando Uno a uno Para que vayan cayendo En filita Chicos Así que Como han visto Mis queridos Cracks Gleykar Nos ha explicado De manera super fácil Como eliminar O por fin Deshacernos De los laguero Reportándolos Para que Konami Tome cartas En el asunto Yo les voy a pedir De manera seria Que ustedes Hagan estos pasos Porque van a ayudar A la comunidad Para que en este caso Algunas personas En este caso No se aprovechen No se aprovechen De que saben Tacticas Hay medias De Como les digo Manipulan el juego De manera De manera lamentable Para beneficiarse Así es que chicos Denen tambien A Gleykar Las gracias De mi parte En su ultimo video Y pues nada Chicos Que Dios Me los bendiga Grandemente Y espero que les sirva Este video Que la verdad Es que Tremendo 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 Chicos